El cantante y compositor cubano Mike Porcel desmintió al trovador también cubano Silvio Rodríguez respecto al acto de repudio de que fue víctima en el año 1980. Ricardo Quintana habló con Porcel y con una de las personas que declararon haber estado presente en dicho acto. El efecto Alfredo Karen bueno para Porcel ha sido uno de los momentos más desagradables de su vida según nos ha confirmado. Una fuente consultora por Televisión Martí asegura que fue el mismo Silvio Rodríguez el que organizó aquel acto de repudio el 21 de mayo de 1980. Yo creo que eso nadie puede olvidarlo y mucho menos el que lo sufrió. Sobre la luz, en la aparente ingenuidad de un verso. Con tristeza recuerda que el 21 de mayo de 1980. Todos gritaron pero si Eduardo Ramos cuando él está desmintiendo a un compañero de él que es Eduardo Ramos que se disculpó públicamente antes de morir y dijo todos gritamos, todos gritamos, eso fue terrible. Todo parte del documental Sueños al Pairo sobre la vida y obra de Mike Porcel en la cinta menciona el acto de repudio. El peor, el peor momento de mi vida, el peor momento de mi vida, así como lo recuerdo, como una pesadilla. Recuerda como gritaron sus compañeros del movimiento de la nueva trova. Vi a Silvio, vi a Pablo, Vicente Feliú, me acuerdo que empezó a cantar, Virulo también recuerdo que estaba ahí, la gente desmoncada, ellos estaban agresivos. El que dijo vamos al repudio como pueblo fue Silvio, porque la gente lo que iba era cantar. A pesar de que se sienta culpable, nunca lo va a admitir. Tony Pinelli, hoy presentador de un programa de música en Radio Martí, estuvo en el acto de repudio. Me arrepentiría toda la vida, ¿no entiendes? Independientemente de que Michael había hablado de que se había herido su dignidad revolucionaria, todas esas cosas, pero era también parte de que todo el mundo en Cuba tenía que ser hipócrita, porque aquí todo el mundo es guapo, pero allá no. Yo acepto las disculpas de cualquiera, yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, yo no guardo rencor, pero no olvido. En su blog Silvio Rodríguez elogia la obra y el talento de Procel y al referirse al acto de repudio dijo, caminé hasta el portal de la casa y allí susurré una palabra. Silvio Rodríguez se acercó a la puerta, al micrófono, había un micrófono y le dijo traidor, el susurro ese que él dice, le dijo traidor. Y otra gente más es humano y le dijeron traidor también. Procel conserva una carta que le pasaron los repudiantes por debajo de la puerta. Y Alberto Falla redacta la carta, dice Silvio que no, Alberto redactó la carta, la leyó en voz alta y le pasó una copia por debajo de la puerta. Y sobre Silvio Rodríguez, Procel opinó. Es un mentiroso y un impostor. Bueno, Procel agregó en nuestra entrevista que no tiene intención de responder a Silvio ni entrar en un careo. Y que si algún día se encontrara con Silvio frente a frente en la misma acera caminando, él dice cruza la calle. Es todo por mi parte, vuelvo contigo al estudio Karen. Gracias Ricardo.